Bien y nosotros continuamos con más información en actualizados Juanma y para este fin de semana se ven muchísimas actividades aquí en la ciudad de Resistencia una de ellas es una que se va a estar realizando en el Convenciones Galas Si, tiene que ver con la Expo Bienestar, Salud y Alimentación que iba a darse la semana pasada pero por las cuestiones del tiempo se pasó para este fin de semana así que atentos con eso, está precisamente con nosotros Cristian Balbuena y también Viviana Flores que son parte de la organización de este evento Gracias por venir y un poquito hablar de esto que se viene cuéntanos un poco acerca de esta exposición y por qué hablamos del bienestar, de la salud Bien, así como dijiste vos, este fin de semana, sábado y domingo 26 y 27 de noviembre a partir de las 16 horas en el Centro de Convenciones Galas se van a encontrar con la primera Expo Bienestar, Salud y Alimentación Bueno, queremos hacer un hincapié, aportar un granito de arena para el bienestar para mostrar cambios, para poder a toda la familia obviamente invitada demostrar y concientizar con todo lo que se va a exponer, digamos a un bienestar, a un cambio en la vida, en la salud, digamos más allá de lo que es la salud propiamente dicha, digamos son alternativas lo que vamos a demostrar bueno, estas alternativas con acompañamientos terapéuticos, digamos en general para una mejor calidad de vida entonces nosotros, con Cristian, punto encuentro regional, es la productora vamos a desarrollar un encuentro familiar donde vamos a encontrar emprendedores parte holística, parte comercial, parte de charlas y talleres porque va a haber profesionales dictándolos, disertantes, un poco de todo ¿Qué tipo de talleres, por ejemplo? Bueno, talleres, va a haber un taller de corrección postural y va a haber un taller, perdón, el taller postural va a dar Gavioli y por ejemplo Nicolás Pedrido, es nutricionista, va a hablar sobre alimentos saludables también se va a ver charlas como el rotulado de alimentos, que es importante lo va a dar Wanda Legal, de la CAMECH, entre otros, digamos Bien, ahí estamos viendo algunos de los flyers, algunos de los que van a estar participando la verdad que es sumamente importante, ¿no? la salud, la alimentación, el bienestar más que nada por ahí en esta época del año que uno ya sea con poca energía es importante también poder asistir y allí van a estar profesionales brindando también información Sí, la idea es que sea una expo para toda la familia como decía Vivi, o sea, va a haber más de 14 terapeutas con todo lo que hoy está catalogado como terapia de acompañamiento dejando claro algo que lo venimos diciendo en todas las notas y que nos vienen consultando no es la idea de que se deje de lado la terapia convencional o el médico convencional esto son terapias de acompañamiento, terapias complementarias que te pueden brindar una mejor calidad de vida y una mejor alternativa para que vos puedas sentirte mejor y aparte de eso, tampoco tienes que estar enfermo para ir a la expo la idea es que vaya toda la familia porque lo que buscamos es prevenir, interiorizar, asesorar y que la gente conozca distintas cosas o alternativas para poder vivir de una mejor manera va a haber, como dijo ella, las charlas de Nicolás Pedrido la charla de Mauricio Gavioli Wanda Legal después tenemos clases o talleres, mejor dicho va a estar la gente, el libro del conocimiento de Buenos Aires va a haber teatro, terapia va a haber yoga, yoga cerebral aerobic, vamos a tener una clase de, una charla, mejor dicho se llama Peregrinar hacia su interior para sanar que es con un coaching positivo que es el Guillermo Arce o sea, hay alternativas para todas las familias o sea, hay juegos inflables para chicos hay música va a estar Samu Caballero el día sábado con el grupo Flow de Bachata el día domingo va a estar 40 grados tocando o sea, la idea es que sea algo familiar que se vayan a divertir y a mirar el partido de paso porque lo vamos a pasar por la pantalla gigante así que bueno, la idea es esa que la gente vaya con esa idea de que va a encontrarse con una alternativa diferente y un fin de semana a pleno sol claro, ¿esto va a ser en la parte de afuera de lo que es el centro convencional? claro, va a ser en todo lo que es el playón grande de estacionamiento entrando por la calle Bertaca tienen la alternativa y es importante recalcar que la entrada es libre y gratuita para todo el mundo y van a poder participar gracias a la gente de actitud positiva la empresa Turismo nos regaló un viaje para dos personas a Cataratas del Iguazú con todo pago estadía, traslado y media pensión y entrada a los parques así que en una de esas se van con las vacaciones pagadas que eso es importante entre otros sorteos que vamos a tener bien, ella hablaba acerca de que estamos a fin de año ya y bueno, uno llega medio cansado y con pocas ganas pero más allá de eso no significa que podamos empezar a cambiar un poquito nuestras actitudes en cuanto a la alimentación a la salud, a la salud mental como la salud que podemos adquirir alimentándonos bien es una buena oportunidad para comenzar en una época difícil también en una época en la que estamos con fiestas de fin de año con un montón de cosas que por ahí hacen que nos corramos del eje de por lo menos alimentarnos un poquito mejor claro, lo que buscamos nosotros con todo esto que es lo que hablábamos con Vivi es que la gente entienda que acá nos está hablando de que tengo que ir al gimnasio para llegar 90, 60, 90 se trata de llegar bien y poder estar saludable y vivir bien entonces eso es lo que se busca y yo creo que ahora que estamos inmersos en este mundo nos vamos dando cuenta que ese estrés ese cansancio todo eso que vos decís que uno llega a esta altura también tiene que ver mucho con la calidad de vida con la falta de alimentación con todo ese tipo de cosas que a veces no le damos cuenta quizás vos mismo te pasa que estás laburando hoy temprano y saliste sin comer y ya te vas a comer no sé una hamburguesa un sándwich y estamos comiendo mal y hablamos con gente hoy por ejemplo vamos a tener un patio de comidas y todos dicen ¿y hay papas fritas? sí, hay pero también accedieron esta gente los full tracks a hacer comida saludable sí ¿entendés? queremos hacer hincapié ahí de los full tracks los dos se habilitaron en resistencia solo tres que van a estar presentes implementaron hicieron un complemento a su agredieron como un menú nuevo exacto algo más saludable también que se puede comer cosas ricas también pero de forma saludable estamos viendo en uno de los frayers también de pizzas por ejemplo pizza integral la verdad que que la pizza que siempre es una de las más elegidas cuando uno va con los amigos con la familia para poder disfrutar y la pizza por ejemplo va a ser una de las clases que se va a dar que va a dar Rodrigo Centeno que es la clase de cocina saludable donde van a hacer una pizza harina integral con verduras glaciadas y no glaciadas no es grilladas después por ejemplo una clase de panadería donde van a hacer pan integral y pan vegetal todo con materia prima libre de conservantes de alimentos de maltrato animal y después todo lo que es pastelería saludable una espectacular tarta de coco con mango donde vamos a tener shots que se van a regalar entre la gente y como te digo se puede comer rico sin problemas de hecho más de uno te dice pero y como haces para tomarte un ferne que quiero salir hay una barra de ferne saludable donde lo hacen con alcohol de caña que lo puede tomar cualquier persona sin ningún tipo de problema entonces a veces el tema es que buscamos excusas y no conocemos entonces bueno eso es lo que queremos brindar no que vayan porque se sienten enfermos se sienten mal no vayan y conozcan que pueden comerse una pizza que pueden comerse un taco saludable que pueden tomarse un ferne que pueden ir a jugarse que pueden ir a divertirse que pueden ir a hablar con los terapeutas que pueden conocer alternativas gratis y gratuito para todo el mundo y toda la familia que es lo más importante desde que hora el sábado arrancamos a las 16 hasta las 21 horas cerrando a partir de las 19.45 19.30 con Samu Caballero y la escuela de bachata y durante el día sorteos y el domingo arrancamos a las 16 y terminamos hasta que las velas ardan hasta las 11 de la noche donde obviamente nos va a visitar si Dios quiere la ministra de salud vamos a tener la entrega de diplomas cierran los chicos de 40 grados va a estar el grupo Providencia también ahí y hacemos el sorteo más grande del viaje y un montón de sorteos más Aguarrica nos regala remeras y pelotas después un proveedor nos regala artículos de repostería otro nos regala voucher para el gimnasio así que bueno hay un montón de premios y cosas que te vuelvo a repetir lo más importante que vaya a la familia que es lo importante y que no hay que pagar nada es libre y gratuito para pasar un buen momento y una tarde que va a estar gracias a Dios espectacular y con mucho sol Cristian y Viviana ¿cómo surge un poco la idea de realizar esta expo aquí en la ciudad de Resistencia y también si se prevé que el próximo año continúen? sí esperemos que sea el primero de muchos eventos digamos de esta expo bienestar y surge el ideólogo del proyecto es Cristian no dudé en decirle que sí me encanta lo saludable me encanta esta parte terapéutica holística digamos de acompañamiento me gusta digamos la verdad que recibimos muy buena predisposición de todo cuando nosotros arrancamos con ella le digo mira tengo ganas de hacer una expo ¿qué opinás del chalet rapacioli el que está por corriente y Mitre y Mitre vamos a poner cinco o seis están y bueno ahí empezamos a hablar con la gente que realmente tiene una mano muy grande que es el ministerio de gobierno de producción a cargo de la subsecretaría de Luciano Moser y de Sebastián Lifton me dice me gusta te doy el gala pero pará ¿qué hacemos en el gala? es muy grande y empezamos a hablar y se hizo una cosa gigantesca llegar a 55 expositores y la verdad que ya estamos programando el año que viene de traer un cocinero de Buenos Aires de traer un psicólogo de Buenos Aires porque la verdad que la recepción un coaching importante de Buenos Aires la recepción fue muy buena y recibimos muy buena vibración de la gente no solamente de la gente de la parte holística sino de los comerciantes porque lamentablemente muchos se sienten como al margen de todo esto es como que la comida saludable o la alimentación saludable o lo que es holístico es como que no, pará este me tira las cartas o este me aprieta los dedos y no saben de qué se trata y gracias a Dios logramos y agradezco a la ministra Carolina que el ministerio de salud esté presente o sea que es un poco una mancunar unir mejor dicho la parte de salud tradicional con la parte holística y aparte de eso el ministerio de salud va a poner una posta de vacunación para niños y adultos aparte de eso va a poner test gratuitos de HIV control de signos vitales y control de glucemia y va a haber dos charlas diarias tanto el sábado como el domingo sobre RCP para adultos y niños y aparte un puesto de salud con enfermeros y médicos para controlar y que todo esté en condición o sea que más no podemos pedir buenísimo todos invitados entonces este fin de semana a partir de las 4 de la tarde entonces sábado y domingo con todo lo que estaban comentando así como no éxitos en la primera de muchas seguramente les agradecemos mucho y bueno los esperamos que nos vayan a visitar a tomar un ferne a comer algo y a recorrer un poquito a la recita después el partido totalmente o a ver el partido en la pantalla y brindamos con el triunfo por Argentina por supuesto y por último les consulto las redes sociales para la gente por ahí que los quiera seguir y enterarse de todas las novedades sí por Instagram sí punto encuentro regional inclusive ahí está el link para las inscripciones de las clases ah perfecto deben inscribirse previamente lo que van a ser las clases que van a estar únicamente para las clases de pastelería panadería y cocina saludable sí es gratuito igual simplemente que es para poder entregarle los certificados las otras charlas son 15 minutos antes se acreditan en informes y nada más perfecto muchísimas gracias ahí estamos viendo el perfil de Cristian y de Viviana quienes son los organizadores de punto encuentro regional que se va a estar desarrollando este fin de semana aquí en la ciudad resistencia más precisamente Juanma lo que es el convenciones gala ya que nosotros no tenemos planes vamos a irnos vamos a instalar a las 4 justo cuando está comenzando el partido así que vamos a estar ahí instalados así que van a traer suerte muchísimas gracias gracias a ustedes chicos gracias por venir